Soy gerente general de una industria muy reconocida a nivel sudamericano y a nivel mundial, que es una procesadora de pistales para la construcción. Y sobre todo lo que yo hago, que trabajo con muchas personas, es un programa que me permite y me da todas las herramientas para que yo pueda mejorar lo que hago. Me pareció un programa muy potente, creo que adicionó y cumplió 100% lo que yo quería lograr. Yo vine a este programa por desarrollo personal. Siento que cumplí todos mis objetivos, o mis integrativas, en realidad en relación a conocerme un poco más.